Tan solo tres segundos fueron necesarios para quedarme atento de los restos de tus mundos. Estabas tan mirante y yo era tan culpable que esconderme en cada parte y en el modo de afrontar la situación. Me resultaba tan romántico esa forma de estar mirándonos. Fue tan extraño que estaremos mucho tiempo imaginándonos. ¿Cómo he podido echarte de menos estos días? Hoy estamos en proceso de saber de nuestras vidas. Y ahora tenemos toda la vida por delante, impuesta de nuestra parte, trazadémonos a nuestra intención. Así que no estés tan hermética, tan misteriosa y enigmática. A mí me gusta ser más básico, más visceral, más práctico. A mí me gusta ser más básico, más visceral, más práctico. A mí me gusta ser más básico, más visceral, más práctico. A mí me gusta ser más básico, más práctico. A mí me gusta ser más básico.